Bienvenido a este foro virtual de tecnología, yo soy la ingeniera de telecomunicaciones Chiseña Granado, facilitadora del equipo de Infocentro Yaracuy. Hoy estaré con ustedes dictando la ponencia que tiene como nombre Infocentro, un espacio de inclusión y formación tecnológica. Pero antes de comenzar con este encuentro virtual, quiero enviar mis palabras de felicitaciones a la Fundación Infocentro, porque el pasado 2 de noviembre arribó a sus 20 años, 20 años presente allí en el corazón del pueblo venezolano, en el seno de las comunidades. Este hermoso proyecto fue fundado por nuestro gigante, el gigante de la patria Hugo Rafael Chávez Frías. Lo fundó con la idea de que cada espacio sociotecnológico sirviera como una trinchera para fortalecer el socialismo, la ideología y empoderar tecnológicamente al pueblo. Y desde acá, desde el estado Yaracuy, enviamos nuestras palabras de felicitaciones a la Fundación Infocentro. Ahora sí, comencemos con nuestro encuentro virtual. Yo quiero iniciar esta reunión virtual conversando sobre los Infocentros. Estos espacios sociotecnológicos fueron creados para estimular los encuentros comunitarios, promover la organización social y la apropiación del conocimiento a través de los procesos formativos. La Fundación Infocentro asume el compromiso de la transferencia y desarrollo del conocimiento como un derecho humano. No vemos el conocimiento como una mercancía, por lo contrario, creemos que la enseñanza es una justicia social. Los espacios sociotecnológicos de los Infocentros no existe exclusión. Todas las herramientas con las que están dotados nuestros centros formativos están para servir al pueblo, para servir a las comunidades. Solo tienen que tener la disposición de venir a conocer la existencia de estos equipos tecnológicos. Ahora bien, ¿qué busca la Fundación Infocentro con esta acción de inclusión? Lo que busca es cumplir con el sueño de nuestro comandante, nuestro impulsor. Él quería que cada espacio sociotecnológico de los Infocentros sirviera para democratizar las tecnologías y evitar la privatización del conocimiento. Siempre acercando las herramientas tecnológicas del pueblo para que su uso se convirtiera en una acción cotidiana. Y si nos detenemos un momentico a evaluar esta frase de nuestro comandante, para que su uso se convirtiera en una acción cotidiana, podemos percibir que lo que nuestro comandante quería era la apropiación de las tecnologías por parte del pueblo. Y bajo esta premisa, la Fundación Infocentro activa su accionar social, comunicacional, productivo y formativo para lograr este sueño. Junto al pueblo alcanzar un empoderamiento tecnológico, una verdadera apropiación de las tecnologías. Y en relación a esto, yo quiero desarrollar en esta ponencia el concepto de la apropiación de las tecnologías. ¿Qué fases tengo que seguir para alcanzar una verdadera apropiación de las tecnologías? Y cómo Infocentro adapta esta metodología en su accionar diario. Comencemos. ¿Qué es la apropiación de las tecnologías? Es la relación entre el individuo y la tecnología. Es en el momento que la tecnología deja de ser un desconocido y se incorpora a las actividades cotidianas del individuo que la está utilizando. Pero para poder hablar de un verdadero proceso de apropiación de las tecnologías, tenemos que transitar por cuatro fases fundamentales. La fase del acceso, la fase del aprendizaje, la fase de la integración y la fase de la transformación. Voy a detallar cómo acciona la Fundación Infocentro en cada una de estas fases para alcanzar una verdadera apropiación tecnológica. Comencemos. La fase del acceso. La Fundación Infocentro garantiza el acceso gratuito a las tecnologías. Las puertas de nuestros espacios están abiertas sin ningún tipo de distinción para todo aquel que quiera y necesite utilizar estas herramientas tecnológicas. Porque estamos seguros que el conocimiento es un derecho humano. Brindamos la oportunidad del acceso libre a las tecnologías. Y este proceso de inclusión da la bienvenida a la segunda fase, que es la fase del aprendizaje. El accionar formativo de la Fundación Infocentro contempla una variedad de talleres que va desde el uso básico del computador, la ofimática del software libre, taller de economía digital, taller de cyberbullying, cyberacoso, el programa de mini-youtube. Y puedo extenderme aquí y nombrar una cantidad de talleres con las que cuentan nuestros espacios sociotecnológicos. Nos apoyamos en la herramienta del software libre. Siempre a buscar empoderar de habilidades y destrezas a nuestros usuarios formados. Y este es un proceso que nosotros cuidamos mucho porque es en este momento que ellos comienzan a conocer los conceptos básicos del taller que están desarrollando. Comienzan a explorar las tecnologías, a familiarizarse, a experimentarlas, a practicarlas. Y llegan a un momento que obtienen seguridad. Nosotros como facilitadores, cuando observamos que llega este momento, estamos seguros que hemos avanzado a la tercera fase, que es la fase de la integración. Esta fase de integración se da cuando nuestro usuario informado comienza a incorporar con mayor frecuencia el uso de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicación para desarrollar sus actividades. Y aquí Infocentro acciona estimulando los encuentros comunitarios, los encuentros sociales para consolidar la transferencia de los saberes a través de la sistematización de la experiencia. Y vemos con alegría como muchos de ellos se convierten en multiplicadores y masificadores del conocimiento. Cuando observamos esta acción, estamos seguros que hemos avanzado a la cuarta fase, que es la fase de la transformación. No podemos hablar de una verdadera apropiación de las tecnologías si como facilitador no generamos una enseñanza, una acción transformadora en este proceso formativo. Es decir, no queremos que sea un conocimiento muerto. Buscamos darle un sentido, una dirección. Porque la Fundación Infocentro no asume la apropiación de las tecnologías nada más como la transferencia del conocimiento. No, nosotros le agregamos la innovación, el desarrollo y la práctica. Porque queremos que sean estos hombres y mujeres formados en nuestros espacios sociotecnológicos que generen una acción de cambio y sean ellos los que alcancen una verdadera independencia tecnológica utilizando el alma de la inteligencia y el saber. Y es así como la Fundación Infocentro asume un verdadero proceso de apropiación de las tecnologías. Y en este punto de la ponencia yo quiero compartir una experiencia que venimos desarrollando acá en el estado de Yaracuy, que es un ejemplo palpable de lo que es una apropiación de las tecnologías, de cómo Infocentro se convierte en una oportunidad para estimular el empoderamiento tecnológico en niños, niñas y jóvenes. Estoy hablando del programa de MiniYoutuber. Este programa de MiniYoutuber lo promueve la Fundación Infocentro y lo que busca es generar productos comunicacionales que dejen una enseñanza utilizando las habilidades y destrezas adquiridas por estos niños, niñas y jóvenes en este proceso formativo. Nosotros acá en el estado de Yaracuy tenemos un año llevando a cabo este programa de MiniYoutuber. Estos niños han cumplido con un proceso formativo que va desde el uso básico del computador, programa de la automática de software libre, taller para perder el miedo escénico. Y en cada uno de estos encuentros se realizaba una socialización para fortalecer la ideología, porque queremos crear un perfil integral, que sean niños críticos y autocríticos para que el día de mañana sean adultos que defiendan con pasión, con fuerza y con convención sus ideales. El objetivo de esta Brigada de MiniYoutuber es generar una enseñanza, una acción transformadora con cada uno de sus productos comunicacionales. Comenzaron por esta Brigada elevando su voz patriota en el reto promovido por nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro con la etiqueta numeral en Venezuela Challenge. Hoy en día son combatientes del COVID-19, generando productos comunicacionales donde hacen un llamado a cumplir con las medidas preventivas del COVID-19, al uso del tapabocas, el distanciamiento social, la desinfección de las manos, evitar las aglomeraciones, pero lo que mayor hacen énfasis es a quedarnos en nuestra casa si no es una prioridad salir. De igual forma, parte de esta Brigada se están convirtiendo en multiplicadores y masificadores del conocimiento. Están utilizando sus habilidades, sus destrezas adquiridas en este proceso formativo para compartirla con esa población que no se pudo formar de manera presencial. Están generando videos tutoriales del uso básico del computador, de la ofimática del software libre, estimulando lo que es el autoaprendizaje y fortaleciendo la formación a distancia. De igual manera, estamos trabajando con una nueva temática que se llama Saberes Ancestrales, que tiene que ver con estos consejos que nos dan nuestros abuelos, nuestros abuelos, sobre las propiedades naturales de las plantas y las frutas. Esto para estimular, llevar un estilo de vida saludable, porque en estos tiempos de pandemia es importante conocer cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para mantenernos sanos. Y seguimos fomentando en esta Brigada la cultura con el producto comunicacional Diviértete en Casa, donde las niñas realizan narración de cuentos infantiles para fortalecer la salud mental de estos niños que se quedan en casa cumpliendo con la cuarentena, tengan una variedad, su momento de escoger con qué entretenerse. Yo quiero compartir en este punto de la ponencia con ustedes un video para que ustedes observen cómo las niñas se comenzaban a empoderar tecnológicamente y apropiarse de las tecnologías a través de este programa de mini YouTube. Observemos. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a ti, tu carita sencilla, para vivir, para soñar, para reír contigo. Corta la cadena de contagios, quédate en casa y recuerda si le roba el chalacuy. Observamos en el video de la mini YouTuber María Ángela Acosta cómo hoy comenzaba ella a apropiarse de las herramientas TIC para generar sus productos comunicacionales. Pero quiero compartir con ustedes también el video de la mini YouTuber Natalia Acosta para que ustedes vean cómo fueron sus inicios en esta Brigada de Mini YouTubers. ¡Observemos! Hola, mi nombre es Natalia Melena Acosta de Granado de Mini YouTuber y fue a Centro Mercedes Escudido y te contaré un cuento. Un día Tio Conejo estaba jugando sentado en un hongo pensando qué comer y de repente vio al Tio Perro que tenía un queso en la boca y se le ocurrió que se podía compartir con él y fue y le preguntó al Tio Coperro Tio Perro, ¿qué es lo que tienes en la boca? Y Tio Perro, como era tan altanero, le dijo ¡Queso! Y se le cayó el queso Tio Conejo lo agarró y salió corriendo ¡Ay, Tio Conejo! ¿Te gustó? Recuerda, yo soy y arroba y chalacuy. Bueno, observamos los videos de la Mini YouTuber María Ángela Acosta y Natalia Acosta Se refleja un evidente empoderamiento tecnológico una apropiación de las tecnologías por parte de esta niña gracias a estos espacios sociotecnológicos que promueven y estimulan la generación de productos comunicacionales a través de este programa de Mini YouTubers Ahora yo quiero que ustedes observen dos videos actuales de estas Mini YouTubers para que ustedes vean cómo ellas se han convertido en productoras multiplicadoras y masificadoras de conocimiento realizando los videos tutoriales del uso básico del computador y realizando el producto comunicacional Salud y Vida para fortalecer los saberes ancestrales ¡Observemos! Hola, mi nombre es Natalia Milena Acosta, Granado Miniturifo Centro Mercedes Cortido y nos formaremos a distancia Recuerda en este teletutorial que hablamos de la correcta posición frente a un computador Bueno, hoy vamos a hablar de los primeros pasos para encender tu computador Se ubica en el botón de encendido en el cajón como se muestra en la figura Luego aparece una serie de textos y datos numéricos que indica que está iniciando tu sistema operativo Luego aparece la pantalla de bienvenida y ahí tendrás que ubicar tu usuario y tu contraseña si la tienes configurada Luego aparece el entorno del escritorio y ahí podrás usar tu computador Usamos software libre Recuerda, yo soy de Arroba ¡Irte a la escuela! Hola, mi nombre es María Angelena Acosta, Granado de Miniturifo Centro Mercedes Cortido Hoy vamos a hablar de la salud y la El agua es un elemento vital para la vida Todos los órganos necesitan de ella para funcionar correctamente Recuerda que la ten en casa y yo soy de Arroba y a la Cui Bueno, observamos los videos de la mini-youtuber Natalia y María Ángela Acosta Es evidente, es notorio el empoderamiento tecnológico por parte de estas mini-youtubers Ver como de manera espontánea, alegre, creativa se apropian de las herramientas TIC para desarrollar sus productos comunicacionales Hoy en día son productores comunicacionales de un promedio de 40 videos mensuales Desarrollando la temática de prevención al COVID-19 Los videos tutoriales Salud y vida El producto comunicacional Diviértete en casa para fomentar la cultura Y el material audiovisual Hoy en mi estudio Esto consolida lo que yo vine diciendo al inicio de la ponencia Son estos espacios sociotecnológicos de los infocentros Un espacio para el niño Para la niña Para el abuelo Para el trabajador Para el estudiante Para la ama de casa Para las personas con discapacidad Para todo Estamos para empoderar tecnológicamente Todo aquel que quiera venir a formarse en nuestros espacios sociotecnológicos Somos una trinchera de lucha Estamos para construir una nación socialista Para promover la participación Protagónica de las comunidades Que eso se vuelva una acción cotidiana Que nuestros saberes se mezclen de forma natural Con los saberes de nuestro pueblo En los espacios sociotecnológicos Los infocentros Vas a encontrar una formación tecnológica Y una formación ideológica Y en el momento que ambas se ensamblen Podemos estar hablando De una verdadera apropiación de las tecnologías Que es lo que quería nuestro impulsor Nuestro gigante de la patria Hugo Rafael Chávez Frías Entonces podemos decir con seguridad Que estos espacios sociotecnológicos Los infocentros Es un espacio de inclusión Y formación tecnológica Somos socialismo puro Y antes de darle el pase A la compañera Genaíl Salinas Quiero hacer referencia A dos frases tomadas del libro Pensamiento de Chávez Es una compilación de Salomón Salfate El conocimiento es poder Y sin conocimiento No hay conciencia La Fundación Infocentro Tiene 20 años Despertando la conciencia De nuestro pueblo De nuestras comunidades A través de los procesos formativos Gracias al trabajo realizado Por los facilitadores Que se vuelven unos verdaderos Liberadores del conocimiento Así que Espero que les haya gustado Esta ponencia La experiencia que venimos Desarrollando acá En el estado de Yaraquí Y ahora sí Le doy el pase A la compañera Genaíl Salinas Para que nos diga Cómo van esos mensajes A través del canal de YouTube Del canal de Telegram Se despide usted La ingeniera de Telecomunicaciones Yesenia Granados Facilitadora del equipo Infocentro Yaraquí Gracias La piel de mi niña Huele a caramelo Y al mango dulcito Que se da en mi pueblo La piel de mi niña Es mi propia piel Solo que en la mía Hay sudores ciegos Mi piel ya buscada Ardida en deseo Muchísimas gracias Desenia por participar Con nosotros Y traernos esta experiencia Tan bonita De las niñas Generando contenido Allá en el infocentro Mercedes Córdido En el estado de Yaraquí Muchísimas gracias A todas las personas Que participaron activamente Con nosotros De esta manera Culminamos Con brocha de oro Escuchando experiencias Una muestra De las experiencias Que se generan Dentro de los infocentros Como espacios Sociotecnológicos Quien se despide De ustedes Esta es su servidora Genaliza Linas Agradeciéndole A todas y a todas Por participar En esta celebración Del mes aniversario De los 20 aniversarios De la fundación Infocentro Nos vamos Y nos despedimos Agradeciéndoles Su participación Invitándoles A que se mantengan En nuestro canal De YouTube Activos Y disfrutando De los contenidos Que vamos a colocar Para todos ustedes Nos vamos Chao chao